Nos acompaña el Secretario de Infraestructura y Transportes del Estado, el ciudadano Miguel de Corona Termeal. ¡Sea bienvenido! ¡Sea bienvenido! ¡Se está construyendo la Primaria Nueva Creación! ¡Y los rezagos que hoy tenemos a nivel municipal! ¡Cuando le dan! ...local por el Distrito 19 con cabecera en Tecamachalco. ¡Ciudadano, salvaje! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! Marcos ofreció apoyar con recursos humanos para poder tenerlo abierto hasta las 8 de la noche. En Puebla, cada día, conforme a datos de Coneval, 92 personas quejan la pobreza extrema. ...como un regalo del gobierno del Estado y también una muestra de su legalidad con la economía de las familias poblanas. ...como un regalo del presidente Tecamachalco. ...a 98% de Coneval. ...pueden ver cuáles son esas medicinas. Después de aquí tenemos el área de enfermeras y dentro del área de enfermeras tenemos... ...que es lo más escuela política acá. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Voy a pedir que al término del evento me hagan el honor de acompañarme a recorrer este centro de salud que es de todos ustedes, que tuvo una inversión de 7 millones 450 mil pesos y que sin duda es adecuado para las necesidades de los habitantes de esta Junta Auxiliar. Para el 2016 estamos planteando una serie de apoyos directos a la economía familiar. Por ejemplo, el gobierno del Estado va a entregar uniformes gratuitos a todos los alumnos de primaria y lo vamos a estar haciendo desde diciembre, también a partir de enero del próximo año. Un programa en donde a los recién nacidos, además de entregarles su acta de nacimiento gratuita, les vamos a entregar un paquete de apoyo a las madres, a las familias que están creciendo. Por supuesto que tiene talco, que tiene aceite, que tiene todo lo que van requiriendo, una pañalera, pañales, un paquete de apoyo a todas las nuevas madres como un regalo del gobierno del Estado. Y también una muestra de solidaridad con la economía de las familias poblanas. Y en este sentido, quiero decirles que en el paquete que envié para el próximo año, todos los impuestos y derechos estatales van en tasa cero. No va a costarles ni un centavo el poder llevar a cabo esas escrituraciones. Y firmamos un convenio en donde ellos se comprometen a que todas las viviendas y terrenos de menos de 550 mil pesos no van a tener tampoco cuotas de los notarios. Entonces, aprovechen a partir de enero para regularizar sus predios, porque este programa dura 12 meses, un año. Entonces, yo les pido que aprovechemos esta oportunidad, lo pueden hacer de manera directa con los notarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.